el grupo indignación aseguró que la granja de homún se encuentra en desacato al no cumplir la instrucción de suspender operaciones y retirar a los cerdos de la planta y al mismo tiempo acusó a los diputados locales de favorecer a los dueños de dicha empresa de acuerdo con la abogada del caso integrante de dicho colectivo lourdes medina carrillo la granja opera en contra de un dictamen federal y bajo la anuencia de los legisladores locales según denuncia otro colectivo denominado los guardianes de los cenotes era reiterado no la decisión judicial de que las autoridades tenían que cumplir con esta con esta suspensión la cual no han cumplido hasta el día de hoy y que evidentemente es un hecho notorio y contundente y solapado por el congreso del estado y ustedes mismos vieron el lunes que sigue operando la granja por psicóloga al respecto marta capetillo pasos integrante del grupo indignación aseveró que no es competencia del poder legislativo el definir la viabilidad de dicha granja que hoy tiene polarizada a la gente con posturas en contra y a favor dicho poder realizó el pasado lunes una visita de la granja y se manifestó satisfecho con los procedimientos de la misma el congreso del estado está desde nuestro punto de vista incurriendo en un hecho grave porque además al desdeñar de tal manera e ignorar los derechos del pueblo maya está poniendo en riesgo a todo el pueblo maya de yucatán pues son legisladores y en el ámbito de sus competencias pueden actuar en contra del pueblo maya de yucatán lo que ha pasado nos parece bastante grave con imágenes de antonio ordóñez e información de iván duarte notivision